¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada uno de los drones en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos a mayor profundidad. Y comenzamos con el número 5, el drone profesional Parrot Anafi. Con un cuerpo fabricado en carbono que le proporciona una mayor resistencia y ligereza. Al mismo tiempo tratamos este modelo con un costo que no logra superar los 510 euros o dólares americanos, el cual cuenta con un diseño disponible en color negro. Incorpora un exclusivo gimbal con orientación de 180 grados y estabilización híbrida de tres ejes. Su batería USB inteligente es capaz de brindarte una autonomía de hasta 25 minutos de vuelo continuo e incorpora una cámara de ultra alta definición de ROS con resolución 4K para que puedas sacar fotos y videos de la mejor calidad. Pon en tu disposición un alcance máximo de manejo de hasta 4 kilómetros para que no tengas que preocuparte de la distancia del drone al volarlo y gracias a su diseño ultra compacto es capaz de desplegarse en solo tres segundos. Entre más de 860 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.0 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Continuamos con el número 4 de hoy, el drone profesional DJI Phantom 4 Pro. Subimos considerablemente el precio en nuestra lista hasta llegar a rondar los 1700 euros o dólares americanos con un modelo de alta gama que cuenta con un atractivo diseño disponible en color blanco. Incorpora una cámara de 20 megapíxeles que ha sido diseñada para utilizar un sensor único, ofrece una captura de contenido con una excelente resolución Ultra HD 4K con sistema de transmisión en vivo directamente a la pantalla de tu teléfono inteligente por lo que te permite disfrutar de una mejor experiencia. Integra un conjunto adicional de sensores de visión de alta resolución situados en la parte trasera que se encargan de detectar objetos en cinco direcciones diferentes para una mayor seguridad evitando todo tipo de choques. Entre más de 30 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas, una buena calificación dentro de la plataforma de Amazon. El número 3 de la lista es el drone profesional Potency Dreamer. Traemos ahora un modelo mucho más sencillo con un bajo precio que no logra superar los 310 euros o dólares americanos con el cual se ubica como el más económico que traemos para ti el día de hoy. Cuenta con un diseño bastante moderno a pesar de su bajo costo disponible únicamente en color blanco. Incorpora una novedosa cámara Sony con una gran resolución Ultra HD de 4K y una bola anti vibraciones que te ayuda a garantizar una toma de fotos y videos mucho más clara y sin ningún tipo de distorsiones causadas por el movimiento. Adopta un diseño todo en uno con múltiples funciones para mejorar la experiencia de uso y por otra parte cuenta con un radio de recepción de hasta 800 metros de distancia, algo que nos parece excelente. Entre más de 200 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a obtener 4.1 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon. Hey, comenta no si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con el número 2, el drone profesional Outtel Robotics Evo 2 Pro. Nuevamente traemos un modelo de alta gama que nos llega a seguir elevando el precio hasta rondar los 2.000 euros o dólares americanos por lo que se ubica como el más costoso de nuestra comparativa. Cuenta con un diseño de gran ligereza y resistencia, con un cuerpo disponible en color naranja con piezas en color negro. Incluye 6 pares de hélices que ayudan a ofrecer una estabilidad mejorada durante el vuelo y una tarjeta micro SD con una capacidad de hasta 2 gigabytes para que puedas almacenar tus fotos y vídeos de excelente calidad sin ningún tipo de problemas. Puede tomar imágenes fijas de 20 megapíxeles y grabar vídeos en calidad HDR con una resolución de 5472 x 3076 píxeles a unos 60 cuadros por segundo. Entre más de 10 valoraciones, este modelo ha llegado a obtener 5 sobre 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Hey, porque no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestro ganador de hoy es el patrón drone profesional DJI Mavic 2 Zoom. Traemos para ti este modelo con un precio que es mejor que el de número 2, el cual no logra superar los 1.980 euros o dólares americanos, siendo también de la más alta gama. Su elegante diseño viene disponible en color gris y cuenta con un ligero peso de 290 gramos, por lo que podrás llevarlo de viaje donde quieras. El kit de este equipo incluye diferentes accesorios tales como dos baterías de vuelo inteligente, un cargador para el coche, un puerto de carga de baterías, un adaptador de batería externa, dos hélices y una bandolera, todos pensados con la finalidad de mejorar la experiencia de uso. Incorpora un sensor de 12 megapíxeles capaz de realizar un zoom de 4 aumentos, incluyendo un zoom óptico de uso aumentos. Entre más de 50 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a obtener 4.7 de 5 estrellas, una excelente calificación en Amazon, por lo que lo hemos elegido como mejor para la lista de hoy. Recuerda que solo si quieres echarle un vistazo más profundo y conocer sus precios, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y buen adicto a las compras, siempre gracias por ver el video completo, un saludo.